Perfecto. Lo cambio de tema porque también estuvimos con un robo sucedido en calle San Luis y Alcina. Sé que han detenido a uno de los ladrones. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Sí, la verdad es un video que se viralizó rápidamente por las redes, que impacta por la violencia inusitada con la cual actúan estas personas, estos delincuentes, personal de la división motorizada, perteneciente al 911, tomó rápida intervención de la situación, por cuanto ellos se encontraban prácticamente a una cuadra donde se llevó a cabo este hecho ilícito, fueron alertados por los vecinos, reitero, hubo una inmediatez en cuanto a su accionar, eso permitió una corta persecución y se logró detener a uno de los dos, uno de los dos que se ven en las imágenes que se han viralizado, se logró recuperar el bien sustraído a la señora, a la motocicleta que está acá resguardada en la comisaría segunda y también se procedió al secuestro de un arma de fuego que tenía esta persona. ¿Qué edad tiene el detenido y tiene antecedentes? Es un mayor de edad, una persona mayor de edad, ya se le dio la debida intervención a la división de antecedentes personales para que podamos contar con la documentación respaldatoria a ver si tiene o no antecedentes. También es destacar, bueno, que la señora, la víctima en este caso, se encuentra internada en el hospital Padilla, estaría fuera de peligro, solo habría sufrido lesiones leves, no hay que lamentar algún tipo de lesión grave, bueno, se le están haciendo los estudios de rigor, ¿no? ¿Se han podido identificar al otro delincuente? En eso está el personal abocado de la comisaría seccional segunda, yo creo que lo que se viene recabando, más los elementos que están ellos recolectando, yo creo que hay una inminencia en cuanto a la detención del cómplice, ¿no? Bien, por último, comisario, hablamos con la tía de la víctima del robo y nos decía que en el barrio ven poca presencia policial. ¿Cómo trabajan en la zona? En la zona se las divide en cuadrículas, hay un recorrido, en realidad tal vez ellos no noten la presencia en cuanto a un personal de parada o que esté en forma estática, lo que sí hay es cuadrículas en las cuales hay recorridos permanentes, justamente esto es lo que ha posibilitado el rápido accionar en este caso, y bueno, la idea es que nosotros tenemos que tener en cuenta que el delito, más allá de que puede mutar, también migra constantemente y por eso se actúa de esta forma, realizando los recorridos preventivos. ¿Sabe cuántas denuncias entran aproximadamente por día de este tipo de robo? Lo que pasa es que hay un cúmulo de denuncias, nosotros hacemos las estadísticas de las 15 comisarias de la unidad regional que me depende, aproximadamente dos denuncias, tres denuncias por día, ¿me entiendes? Bueno, muchas gracias. No, por favor, por favor. Bueno, lo escuchábamos entonces al segundo jefe de la unidad regional capital poniéndonos al tanto de dos casos que sacudieron hoy a la provincia. Por un lado el homicidio de una persona de alrededor de 30 años que todavía no ha sido identificada. Por este caso ha quedado detenido el dueño de la vivienda donde apareció el cuerpo que recordemos no vive en el lugar. Habrían encontrado un arma en la camioneta de esta persona, de este hombre que también tiene alrededor de 30 años. Y, Caro, por otro lado, hablábamos también del robo ocurrido hoy a las 8 menos cuarto de la mañana aproximadamente en San Luis y Alcina, en el sur de la provincia. Bueno, vimos un robo que se viralizó con imágenes impactantes en las que una mujer termina tirada en el piso luego de que le arrebaten su moto. Nos contó que detuvieron a uno de los ladrones y que el otro todavía está libre, lo están buscando. Así que veremos si en el transcurso del día ya logran dar con él. Bueno, sí, excelente trabajo porque la verdad que...